Es un concurso bianual en el que el Grupo Antolin retaba a los estudiantes de todo el mundo, de las escuelas de diseño de todo el mundo, a tratar de plantear cómo podría ser el diseño de los interiores del futuro. Lo que busca Antolin principalmente son ideas innovadoras, tratar de integrar tanto funcionalidades como tecnología, materiales sostenibles y todo ello haciéndolo en un interior conceptual y que estéticamente evidentemente se vea bonito. Me he inspirado en la arquitectura, por ello he tratado de crear un espacio muy confortable y cómodo, en el que los usuarios quieran estar y se sientan cómodos. Por ello he tratado de simular una especie de salón en el que en general en mis diseños la luz natural le juega un papel muy importante y por ello he tratado de jugar con las luces y simular esa luz porque al final creo que es lo que da calidez y hace el ambiente mucho más acogedor. En mi diseño general lo que trato es de resolver problemas y situar a las personas en el centro. Tratar de responder a sus necesidades. De ahí que lo primero que hiciera fuera crear un cuestionario en el que preguntaba desde temas de iluminación interior a qué es lo que no les gusta de los cosas actuales o qué les gustaría tener en el futuro. Lo elegí principalmente porque es único en España, es el único máster encargado que se dedica al diseño de transportes en nuestro país y porque al final tiene un enfoque bastante artístico y de diseño, algo que se agradece y que no es muy común en el resto de España, en el que está todo mucho más enfocado a nivel ingeniería. Nada más ganar el concurso, el grupo de Torín se puso en contacto conmigo y me realizó una oferta para colaborar con ellos. De hecho, en la actualidad ya formo parte del equipo de diseño y estoy centrado en diferentes proyectos y uno de ellos va a ser el tratar de profundizar en el concepto del Antolin Vibar. El tratar incluso de llegar a prototipar, incluso si existe la posibilidad, llegar a industrializar algunos de los elementos y algunas de las partes. Gracias por ver el video.